Vale, voy a intentarlo otra vez Pero esta vez voy a usar la escoba Tengo una así Para traer sus ataques No, no, no No, no, no Tengo que acordarme de usar más la escoba ¿Por qué hay uno invisible? ¿Desde cuándo hay uno invisible? ¿Está ahí? Vale, y si me alejo, ¿desaparece? No, no, no No, no desaparece. Ah, tengo que matar a algún monstruo, pero ya lo hice. Era el que estaba aquí en medio. Bueno, mientras siga la música de ataque, de que estoy en medio de una lucha, no creo que pueda hacer nada. No. 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 No sé qué hacer. No puedo hacer nada. Vale, quizás si me voy muy lejos. No. 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 ¡Ay, es la primera vez que un ciervo me ataca! Vale, si me voy a la cabaña y luego vuelvo, se reiniciará todo. No, no puedo. Bueno, ya no sé qué hacer. Me voy a ir adelante. Me voy a ir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? Se ha ido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dice que mientras esté en modo ataque no puedo hacer nada. ¿Dónde está? Aquí me puedo curar y creo que por aquí había otro. Tampoco puedo guardar. No puedo hacer nada. ¿Dónde está? Nadie entra antes del cambio de guardia. Vuelve más tarde. Tampoco puedo ir, entrar ahí. Tampoco podré abrir. No, no puedo hacer nada de nada. A ver, si me alejo lo suficiente. Ah, ahora. Ah, ahora. Vale, otro diente más. Oh, aquí había una cabeza, ¿no? Sí. Menuda sabiduría. Menuda sabiduría, ¿no? Ya van 3 con 3. Ya van 3 con 3. Sí que podría desbloquear algo. Vale, algo de vida. Y ahora sí, voy a volver. A ver, a ver, que no me haga daño. Ah, mira. Ahora sí. Tengo que juntarlo todo. Tengo que juntarlo todo. Y se abre la puerta del fondo. Vale, ¿y yo qué pensaba que entrando por ahí podía llegar a las semillas a los niños? Pero no. Está cerrado. Página perdida de amigos imaginarios. Es una de las páginas perdidas del Grimorio Ancestral. Estudia duro, juega duro. Vale, eso ya lo habíamos visto ya. Unidad. Tu espíritu está en equilibrio. Tienes a tu disposición todos los beneficios de la postura moral opuesta a la tuya temporalmente. Vale, por eso aparece un sol y una luna. Vale, hasta aquí vemos que llega un puente. Ese puente. Así es como se llega. Por el puente. Vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Vale, aquí había una entrada y un cofre. Y aquí le puedo quitar el ojo. Otro diente más. Otro diente. Tengo que llegar arriba Por aquí Por aquí se puede llegar Y estaría bien poder grabar Vale, tenemos una hoguera Pero no tenemos un santuario, ¿verdad? No, está el gato ¿Aquí qué se puede poner? La raspa Ah, la raspa es lo que va ahí ¿Y te da algo a cambio? Energía, ¿te da vida? Ay, no, eso vuelve No, no, quería antes A ver, intentar A ver, habilidades Quería comprar más habilidades Que podría, por ejemplo, la página Ah, no me lo dice de cuál Pero bueno, es esta página y esta página Es la que puedo desbloquear Y puedo comprar dispositivos rápidos Y zapatos de cristal Siempre que uno tenga ingredientes Esta que es Amigos imaginarios Y esta que es Poción de cazador La poción de cazador Una poción que, de manera temporal Amortigua el sonido de los pasos Otorga celeridad E inmunidad a la confusión Y previene el cansancio Al encocar flechas Se puede fabricar Amigos imaginarios Las plumas y la madera Saltan a tu bolsa Por voluntad propia Esto no está mal Esto no está mal Lo que pasa es que hace falta Tres Tres dientes Encocar flechas Es considerablemente más rápido Esto sí que lo quiero Embrujo de cabra Puedo llevar seis flechas de madera Más Cada vez que sprintas Adquieres concentración temporalmente Tipo de flecha embrujada Madera Claro, pero tengo que seleccionar La cabra, ¿no? Para poder tener Porque solo puedo seleccionar uno Claro, es que si solo puedo seleccionar uno Debería quizás centrarme En solo uno de ellos Vale, voy a dejar No voy a comprar más Vale, estaría bien poder grabar El santuario más cercano está aquí No voy a comprar más Guarda el arco Ah, ocupa de esas chispas Ah, y este Puedo robarle el ojo, sí Aquí estamos otra vez Señorita, ¿ha visto a esas hormigas locas Que asolan esta tierra? Son una auténtica amenaza Hormigas, dice Puede que haya oído algo ¿Por qué son tan problemáticas para usted? No puedo trabajar por su culpa Se comen todos los cuerpos antes de que pueda llevarlos bajo tierra Eso no queda bien en mi historial Suelo ser más rápido que ellas Pero yo soy solo una larva contra toda una legión de ellas Y pudiese frenarla de algún modo Y le doy siete raciones de miel al señor larva Sí, se la voy a dar Darle siete raciones de miel Las hormigas no serán capaces de resistirse a la miel Hará que se queden en un sitio Qué gran idea, señorita Espero que no esté en contra de las regulaciones del inframundo No, 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 no No estaba apuntando Ah, creo que he metido la pata al robarle el ojo Estaba apuntando a un cofre Y cuando le he quitado el ojo ha desaparecido Quizá tenía que haber antes mirado lo que había dentro del cofre Vale, ya estamos en la base del puente Y ahora Ah, ahí Pero está en el techo Calma, no vomites Porque estamos poco abajo Estamos poco abajo La piedra, otra vez Se avecina en tiempos duros para las piedras La piedra ha dicho eso Obviamente, quiero decir, el gato diría Obviamente si estuviera aquí El mundo se mueve demasiado rápido Se derrumba Se erosiona Hay cosas que reptan entre las grietas Y los pétreos aún son blandos Aquí y allá Necesitan endurecerse a todos los niveles Por eso vinieron al puente boca abajo Pero ahora están atascados Y ahora Están atascados Parece serio ¿Qué es eso de que están atascados? Las piedras solo se mueven cuando nadie las ve Entonces Entonces cuando no hay nadie Para no mirarlas no pueden moverse Debemos encontrar en el puente Y no mirarlas para que puedan moverse Vale ¿En serio? Una lógica sin fisuras, princesa Date prisa Los pétreos se convertirán en estrellas fugaces inútiles Si pasan demasiado tiempo en el puente No podemos dejar que ocurra Deja vu Deja vu Vale O sea que Si me doy la vuelta ¿Desaparece? No, sigue ahí Aparte las minerales ¿Recuerdas? Ah, o sea Estas sí que Sí que se mueven Se ha movido Funciona Another one There you go Otro totem Perún, guardián de los cielos Guard me your wisdom, and light my path in times of darkness ¿Quién está tosiendo? Otra piedra Otro diente más Ah, 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 no Se ha quedado atascado No, no, no te atasques Uf, pude salir ¿Y ahora qué? Ah Los petreos se están moviendo Bueno, parece que se mueven Es como que aparecen en otro sitio cuando no miras Supongo que es lo que queríamos, ¿no? Te lo agradezco ¿Ya está? Es una roca, princesa No son muy emotivas Está agradecido, pero su corazón frío como la piedra No le permite mostrarlo Sigamos Sigue el rastro de migas No, aquí no Este es el No, es las tres semillas Bueno, el rastro de migas está aquí Vale, eso quiere decir Vale, voy a marcarlo aquí O sea que hay que seguir por ahí Pero es que no quiero Aquí es donde yo quería estar Aquí es donde tienen que estar las tres semillas No, no, no No, no No, no No, no Vale, podemos pescar otra raspa. Y esto es manzana envenenada. Uno de los perdidos. La última manzana de un reino en ruinas. Vale, a ver este que quiero otra vez. He olvidado darle las gracias. La miel funciona de maravilla con esas hormigas. Es tan buena que he pensado en conseguirla yo mismo de las avesas, pero no sé cómo hacerlo. Y bueno, como usted ya me dio un poco, he pensado que tal vez podría enseñarme a conseguirla. Pues sí, vamos a enseñar al señor larva. Las abejas agradecen las ofrendas florales. Cuando pase cerca de una colmena, pruebe a presentarles una hierba roja. O quizás alguna flor que sea popular en el inframundo. Si lo hace, compartirán su miel. Las flores que crecen en el inframundo son horriblemente feas y de un olor repugnante. Así que seguro que encuentro algo mejor aquí arriba. Lo probaré. Ah, mierda. No lo había visto. A ver si le puedo atacar. Ah, mientras está ahí atascado. Otro diente más. Es un baño. Sí, sí, eso es un baño. Sí, sí, eso es un baño. Empieza aquí el... Este pueblo, el poblado. Vale, creo que me estoy alejando de donde yo quería ir. Que es por toda esta zona. Tiene que estar por aquí. ¡Gracias! 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 Por ahí estoy escuchando algo. ¿Quién va por ahí, con pies como tambores, con un ritmo tan extrañamente regular? ¿Alguien que viene a desafiarnos? Parece que ahora todo y todos pueden hablar Hablamos, gritamos, pero sobre todo cantamos ¿Pantar? Lo único que os he visto hacer es morder No confundas a esos brotes descarriados con los seres inteligentes que somos Vale, no todas las plantas son malas, entonces El mundo está cambiando últimamente Un día llegó una idea, reticando silenciosamente desde abajo Y cuando se convirtió en canción, supimos que jamás la olvidaríamos Pocos tienen la suerte de encontrar algo que dé sentido a sus vidas Este pequeño hongo estará buscándolos aún ¿Por casualidad no habéis visto a los niños? Por aquí pasó un rufián muy ruidoso, tan vago que solo pudo construir esa cosa Que no merece ni ser llamada casa Aún así no podíamos dejar que se quedase aquí con sus malas intenciones ¿Te refieres a encontrar la flor del helecho? ¿No es un mito? Muy bueno, buenísimo La flor, digamos que nos necesitamos mutuamente para vivir Y el niño, ese mocoso, no trama nada bueno Debemos detenerlo antes de que ponga fin a nuestra canción Hace tan poco que empezó Primero soplamos y soplamos, pero fue inútil Así que cantamos Entiendo, querías que alguien se fuese así que cantaste y problema resuelto No hablarías así si hubieras estado dentro de esta choza cuando se derrumbó Por desgracia, el criajo escapó Al menos estoy en el camino correcto ¿Hacia dónde fue? Por el valle, al oeste de aquí Está lejos, pero quizás puedas alcanzarlo Tiene pierna, tiene pierna También mencionó algo sobre dos de sus hermanos Supongo que están todos por ahí Ahora, si no te importa, debemos prepararnos para la gran noche Para la flor Vale, busca a Retonio en la ciénaga Vale, tengo que ir aquí Y aquí también Solo dos Es que el mapa es enorme, eh Solo he visto una pequeñita parte del mapa Vale, pues tengo que ir a la ciénaga Ah, me han visto Tengo que volver hacia atrás Esta no se mueve Sí, sí se movió Y el gato está ahí arriba Tengo cuatro dientes, así que A ver qué más puedo Puedo comprar Raspas no tengo No Esto Ya no tendré que ir recogiendo por ahí Ni palos Las plumas Las plumas y la madera saltan a la bosa de manera automática Poción de cazador Eso ya lo vimos antes Puedo crear una poción de cazador Y... Lo único que puedo comprar ahora Cuando tenga... Solo pide un diente nada más Es los zapatos de cristal Lo demás está todo bloqueado todavía Necesito hojas Las hojas del grimorio A ver Hay una manera rápida de bajar ¿Qué hay ahí abajo? ¿Dónde? Sí Puedo bajar así Sí Sí, soy capaz de darle A ver Ah, no, no, no Aléjate Voy a intentar llegar a este santuario Para grabar No necesito cristal Necesito flores Y plumas Y palos Bueno, se supone A ver cómo es eso de que Los palos van solos Y las flores van solas Tengo que acercarme mucho Pero bueno Tampoco es para tanto, ¿eh? Básicamente es lo mismo que antes Algo de vida Y aquí también Aquí tiene que haber algo más adelante No es normal que haya tantas Tantas cosas de estas para curarte Muchísimas No es normal que no Dos dientes. Por el puente, creo. Sí, la única manera va a ser por el puente. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No me haré cargo de él. Sí, llévatelo. No podemos cometer errores. Esta noche no. Estamos muy cerca. No me voy a ir para que me comas. No me voy a ir para que me comas. No. ¿Tú has visto esa choza? No podemos tirarla. Ahora, escúchame, florecilla. Si me dejas que arranque esa flor, verás a todos tus parientes sufrir una agonía inimaginable y morir uno a uno. Después, tus jugos empezarán a supurar por cada uno de tus poros mientras tu mente derrita y sientes un dolor abrumador. Al final, te pudrirás en tu miseria solo por no abrir tu rostro y el bajo patético. Eso no ha sido muy armónico por tu parte. Eso no ha sido muy armónico por ti. Solo quería decir que deberías probar a cantar. ¿Cantar? Eso me suena muchísimo mejor. ¿Por qué no has empezado por ahí? Vale, cantando parece que rompe las casas. Pero también despierta. Estas flores que parece que... No podemos concentrarnos con tanta maleza alrededor. Vale, pues hay que eliminar la maleza. ¿Ya? ¿Queda alguna? Sí, aquí. Y cantando rompe. Eso ha ayudado. Creo que la choza aún necesita un empujoncito, pues. Un empujoncito. No, déjame en paz. No pareces una... ¿También estás buscando la flor de lecho? No, en realidad he venido a por ti. Habéis causado muchos problemas, ¿lo sabes? Yo no quería. Fue retoño. Finalmente fue en busca de la flor de lecho. Nos hizo a dos más ir con él, pero como yo no podía seguir el ritmo, me abandonó, para que me devorasen esas horribles plantas. Retoño es un mal bicho, sin duda, pero también es nuestro hermano. Deberíamos evitar que se meta en más lío. Te propongo una cosa, ¿qué tal si buscamos juntos a tus hermanos? Espero que no sea demasiado tarde. Supongo que lo descubriremos pronto. Sube a la cesta. Pues tenemos uno ya. Uno de los tres. Vale, para allá. El aire de la noche transportará a la canción. Vale, el siguiente será... Ahí. ¿Qué es eso? Se fue. Vale, ¿y tú qué quieres? Golpeas como un monaguillo. ¿Qué es ese tridente? Nada. Supongo que esta zona será para más adelante. Yo creo que no debería... ...mirar zonas que no me manden. Vale, aunque nunca se sabe en este juego. En este juego nunca se sabe si la zona... ...te van a enviar después a mirarla. Va a haber alguna misión o no. No. Ah. Me siento enferma. Necesito una cura. por ahí se podrá subir o bajar voy a seguir el camino correcto voy a seguir el camino correcto eso es una villa este lugar está maldito pues no me voy a meter ahí es como si le tirases piedra esto requiere un poco de magia vale pues no no voy a poder hacer nada me persigue vale vamos a mirar que eran villa ah villa yo dije villa pero es villa las villas son almas perdidas de muchachas que murieron de manera trágica se dice que calvalgan nubes y controlan céfiros y torbellinos aunque su carácter un tanto capricioso a veces solía resultar útil para los transeúntes su comportamiento ha cambiado enormemente desde que las raíces empezaron a expandirse sin control su naturaleza etérea las hace inmune a cualquier daño físico ahí está por eso no le he hecho daño al tirarle una flecha a menos que hayan sido desestabilizadas previamente por una fuerza similar al viento tras eso vale puedo empujarlas a lo mejor tras eso se vuelven vulnerables brevemente cuando se ven en peligro no dudan en demostrar su control sobre los torbellinos también pueden recurrir a entrar y salir del plano material en raras ocasiones se las puede ver antes de la noche de los antepasados no dudan en peligro levas de la vida keep on spinning my thread tendré que entrar ahí para llegar hasta aquí no, no lo sé o me meteré donde no me llaman es un cílago y son muchos no, 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 no no creo que me tenga que meter ahí al menos por ahora cuidado con ese ruido ratas voladores y sedientas de sangre se dice que saben un poco mejor que sus homólogos no aladas aunque son un poco más fieros y brosos por desgracia primero hay que darles caza es aconsejable evitar las ondas sonoras que utilizan para atacar ya que provocan mareos cuando te alcanzan estas criaturas también muerden y por si eso fuera poco pueden lanzarse en masa contra su víctima cuya única salvación pasa por mover los brazos como un absoluto demente para espantarlos obviamente ah no este no otra vez a ver tengo la escoba si puedo evitarlo por ahora pero seguro si está ahí seguro que esconde algo interesante no sopla y sopla cuanto queráis no me atraparéis la flor será nuestra esta noche Ahí está el segundo hermano. Mataréis la canción. Tienes que hacer algo. Estas alimañas desalmadas van a silenciar la canción. Ya he oído algo sobre esa canción. ¿Por qué es tan importante? La canción lo es todo. Es la palabra. Es el mundo. Y es la única manera de que el helecho florezca. De frutos y de semillas. Solo ocurre una vez al año. No podemos perder la ocasión. Soplé y soplé, pero fue en van. No consigo espantarlo. Venga, canta y ya está. Ya está demasiado cerca de la flor de helecho. Ayúdanos, por favor. Probad a cantar. En la otra casa funcionó. Oh, claro. Vale, pues ahora lo mismo de antes, ¿no? Aparecerán las flores. Ahí están. Ya. Honguito, honguito, déjame entrar. Ni cuerno ni loco te dejaría pasar ¡Soltadme! ¡Soltadme, sucios hierbajos! ¿Acaso tengo aspecto de planta? Da igual, no hay nada que puedes hacer para impedir que Retoño consiga la flor esta noche A ver, puede que le hiciéramos todo el trabajo Y puede que nos engañase para quedarnos en estas casas como señuelos Estoy esperando el pero Pero después de todo, solo la gente como él puede hacer algo con su vida, ¿verdad? Espero que su deseo se haga realidad Pero no se acercará a ellos si su vida corre peligro Está bien, ¿hacia dónde fue? Dijo algo sobre un claro lejano al norte Resguardado por riscos o rocas o... Sube a la cesta, vamos a ir a por él Y ya tenemos el segundo hermano Y ahora el tercero está aquí Y ahí está el demonio otra vez ¿Qué voy a pasar de él? ¡Gracias! 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 Lo tengo todo lleno, ¿no? Ah, no, menos un cristal Pero bueno ¿Y ahora por dónde? Por ahí Eso tiene que ser la entrada Aquí está Es Betonio Echadme una mano, ¿queréis? Así que este es Sí, es él Y no tiene muy buen aspecto La rodilla me duele mucho Y es la única rodilla que tengo Estaba tan cerca Hasta hice que mis hermanos construyesen esas casas El trabajo duro es la única forma de distraer a esos patéticos idiotas Del hecho de que se dejan la piel por quedarse la sobra Eso ha sido un poco feo Palabra valiente es para alguien que necesita ayuda De todas formas, ¿qué esperas que te diese la flor? Quería tenerlo todo Todo parece mucho Riqueza, poder, suerte Todas las cosas que me harían ser alguien Pero ha sido en vano No saldré de aquí con vida A no ser que use el poder de la flor en mis heridas ¡Qué desperdicio! ¿Acaso no tiene un precio? Cortar la flor, quiero decir ¿Un precio? Solo una o dos plantas estúpidas O diez, o no sé No es que me dé muy bien contar ¿Ves las plantas? Ya debería estar cantando Para hacer florecer al lecho ¿Y qué están haciendo? Roncar Claro, las habéis cansado tanto que se han dormido Despiértanlas, necesito la flor Haz que canten, al unísono y con claridad Es la hora de vuestra actuación ¿Qué? Cierto, debemos hacer florecer al lecho Tengo que hacer florecer al lecho Vale, una Ya está creciendo Vale, hora de cantar Tengo que cantar Esto no puede ser tan fácil ¿Qué? ¿Qué te dijiste? No, nada Es hora de cantar A ver, sabía yo que... A ver, sabía yo que... Acabó A ver qué ocurre ahora Por fin florecemos Decide el destino de la flor de lecho Me han dicho que arrancarla no Porque morirían todos Pero claro, si no la arranco ¿Dónde está? Aquí Este va a morir Retoño va a morir, así que Buscamos, estábamos buscando La misma flor hace dos años La noche que es la vitsa desaparece Se encuentra ante nosotros Quien trajo la floración Pero su mente está llena de disonantes Yo nunca, si cortas nuestra flor El don de la conciencia le será arrebatado A las plantas La canción nos hizo sentir y ya no sentiremos más Dejaremos de ser Pero si frenas tu mano Daremos nuestro fruto Las semillas se engumetirán en sonido Y esto llenarán el bosque con armonía Aliberarán el dolor y traerán alegría Sí, la canción suena bien tal Pero ¿a quién le importa un puñado de plantas? Borby y Jack quieren verme de vuelta ¿Recuerdas? Y todavía no estoy lo bastante maduro Para marchitarme ¿No puede volver a crecer? Los hongos pueden hacerlo, ¿no? ¿Y qué pasa si vuelvo y resulta que soy más feo? No, no, no Espera Esperar no es lo mío Yo soy el único que ha llegado tan lejos ¿Por qué han trabajado los demás para quedarse atrás como les corresponde? Me merezco tenerlo todo Y tú te mereces ayudarme Los fuertes debemos estar unidos Eres todo un personaje retoño Casi lo olvido Si me salvas te contaré El mejor chiste jamás contado ¿Un chiste? Ya me has oído, un chiste Te alegrará un poco el día Te lo suplicamos No arranques la flor Miles de voces quedarán silenciadas eternamente Miles de mentes se transformarán al unísono en un ruido vulgar Miles de mentes se romperán al unísono en un ruido vulgar Miles de mentes Somos muy parecidos Decididos y resolutivos Y ese chiste es para morirse Ya lo verás Vale, voy a salvar la flor No la voy a arrancar Voy a salvar la flor Aunque muera retoño Pero... Salvar la flor y dejar morir a retoño Primero traicionaste a tus hermanos Y ahora estás dispuesto a sacrificar a toda una raza ¿Para qué? ¿Por una fantasía que no sabes si es real? No, dejaré la flor como está Por el bien común Significa más que una vida No estás hablando en serio, ¿verdad? Pues sí Mi tiempo aquí casi ha terminado Aún así, la encontré Por fin soy alguien Bien por ti La mayoría nunca tendrá tanta suerte Vale, lleva a los niños a Bobby y Jack En los cuentos Los holgazones egoístas Siempre acaban recibiendo su merecido Así que ha sido uno de ellos Vale, le gustan los libros a algunos Y ahora tengo que volver El camino es largo, ¿eh? Tengo que llegar hasta aquí No hay nada más Echaré de menos a retoño Pero se supone que vuelve a crecer Al menos las plantas están bien Vale, me daré una vuelta por aquí A ver si dibujo el mapa Ah, te pillaron Menos mal que no me hacen daño Ah, araña I can feel the poison I need a cure No hay nada más Queda de moralidad. Uy, casi estoy en noble. Esto supongo que tendrá que ver con la reina, ¿no? Una conducta regia hace que algunos obedezcan. Algunos lugares criaturas son más de lo que parecen. Solo un ojo preparado puede ver la verdadera naturaleza de los demás. Aquí no tengo mucho. Ahora hay un cofre ahí. ¡Maldito! Otro diente más Otro diente más Ya soy noble Vale, y esto me daba Aprovechas al máximo los recursos del entorno Hechizo que inflige daño continuo y ralentiza los objetivos en un estrecho arco delante de ti La escoba dura más Y atrae a los enemigos cercanos hasta que desaparezca o hasta que sea destruida Y la escoba regenera gradualmente una cantidad moderada de tu viralidad Eso está bien La escoba dura más La máscara no te esconderá de mí Este es el espía Me gusta tu máscara Cada enemigo ve lo que parece ser Pero pocos se esperan lo que eres realmente Una guía en un camino hacia su ruina ¿Qué tal si empezamos desde cero? ¿No hace un día precioso para charlar discretamente? Sí que lo es Verás, algunos de mis amigos comprometidos Habían salido a hacerme un favor Echando un ojo a cierto sitio en la naturaleza Si esos amigos tuyos son quienes yo creo que son Sí que deben echar un vistazo La de la piel pálida Los dos la escuchan Hay una chica muy peculiar en la isla Noland Dicen que su piel es blanca como la nieve Sus labios rojos como la sangre Y su pelo negro como el ébano Suena Sí, digamos que suena así Llegó un día a la isla buscando refugio Maltrecha, amabullada Perseguida por muchos durante mucho tiempo Sus generosos anfitriones de gorro con punta la acogieron Pronto se convirtió en una especie de líder Y alguien tenía que comprobar qué clase de líder es exactamente O más bien los amigos comprometidos de alguien Un vecino comprometido como yo no dormiría tranquilo Sin saber que todo va bien entre los habitantes del bosque A los Nol no parece gustarles mi sincera preocupación Por suerte los Boboks son discretos y no los molestan Pero la última visita sin embargo salió un poco mal Uno de mis amigos de ojos saltones, Hanky, no volvió ¿Hay motivos para pensar que el agente fue interceptado por los Nolts? ¿Nolts? Algo peor Los malditos se han fijado en nuestro muchacho Y puede que uno de ellos haya usado a Hanky para sus retorcidos fines Y digamos que ese Bobok es demasiado valioso para que lo tengan ellos ¿Y quieres que yo rescate a Hanky? Un activo tan valioso como Hanky no debe acabar en manos enemigas Y ahí es donde necesitas un poco de ayuda Exacto, lo necesito de vuelta, cueste lo que cueste Semejante ayuda conlleva una recompensa Procura no dañar la máscara, si tropiezas es mía Nueva misión Nueva misión Que sería ¿Quién es la Nol más hermosa? Ábrete camino hasta la isla Nol ¿Que está dónde? Ah, mira, no está tan lejos ¿Quién es la Nol? Vale, me ha dado una poción La de cazador Faltaría entrar aquí A saber a dónde lleva No creo que lleve hasta la isla No creo que no es la Nol Vale, se puede cambiar las habilidades cuando me interese desde aquí Sí No Vuelve a la cabaña O sea, te voy a volver a la cabaña para poder cambiar de habilidad O de rama de habilidad Sí Me estoy alejando Ah, espera, este Voy a intentarlo No era quien yo creía Pensaba que era un chamán, pero no Así que no puede haber nada muy importante por aquí Es que es un chamán, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Uy, 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 son muchas, son muchas Corre, 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 me van a matar No, 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 no Vale, otra página Se puede seguir por aquí Ah, que mapa más grande No, 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 no Bueno, no, 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 no Oh, the sheriff's in town. Casi, casi me mata. A ver. Casi, casi me mata. Tendría que haber una manera aquí de transportarse. Quizá más adelante se pueda activar alguna manera de transportarse por el mapa. Porque es que el mapa es enorme. Esto ayuda, pero no tanto. Casi, casi me mata. Casi, casi me mata. Casi, casi me mata. Vale, es por aquí. Casi, casi me mata. Casi, casi me mata. No sé quién me mató. Alguno que venía por un lado, seguro. Ah, lo grabé, pero claro, lejos, ¿no? Bueno, no tan lejos. Casi, casi me mata. 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 Vale, puedo grabar aquí por si acaso. Leavers of life, keep on spinning my thread. ¡Casi, casi me mata. ¡Chuy! Como sea, todo lo linda. No. 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 No... No. No. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, un poco más adelante O aquí ¡Suscríbete al canal! Vale, y aquí es donde está... Sí, vale, no le va a hacer gracia lo de Retoño, pero bueno Has vuelto, hemos visto y oído las flores, ¿verdad, Borby? ¿Qué hay de los niños? Están aquí Bueno, solo dos Pequeño camperro, ¿sabéis? Espera, falta uno ¿Dónde está Retoño? No lo ha conseguido No entiendo Lo hirieron, demasiado como para moverse Tuve que dejarlo ¿Qué hiciste qué? Tuve que... Se metió en problemas, eso es todo No se podía hacer nada ¿Por qué no usaste la maldita flor para curarlo? Si es tan mágica como decís todo Usar la flor ¿La flor de lecho para salvar a un mocoso? Al destino le gusta reír Venga ya, volverá a crecer Quizás hasta con más fuerza que antes Eso es lo que hacemos los hongos Volver a crecer Eso es lo que se dice en el bosque, ¿no? Supongo que algunas canciones terminan antes que otras Y algunas son tan bonitas que deben continuar ¿Quién es algo especial, chica? Toma una recompensa por tu esfuerzo A ver lo que me dan Lientes, ¿no? Algunos Una página perdida Página de ojo Y algo más me ha dado Me ha dado Graño de lobo Un recuerdo del éxito de un trabajo duro Pues tenemos dos páginas Visto y no visto Y ojo Vale, ¿has terminado ya de hacerle recados a todo el mundo? Pues no, todavía no Vale, creo que debería ¿Dónde está aquí? Ir al caballero Y terminar ya la misión Ya que estoy aquí Lo que pasa es que más batallas en la cantera Tampoco, ¡no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un salido lo parpadeante para empezar la batalla. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, si los pillo desde aquí es más fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, tienen bomba. Antes no estaban. ¡Ey! ¡Ah! 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 A ver por donde van. ¡Suscríbete al canal! No lo veo. ¿Por qué han venido? ¿Por qué han venido? Pasó uno por aquí, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Aquí viene! ¡La giganta! No sé dónde está, pero ahí viene. ¡Eso es malo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, me está dando! ¿Por dónde van? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, última! ¡Suscríbete al canal! 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 No parece muy bien. No, 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 no. Pues no, no parecía que era la última. Esta es la última. Quizá debería concentrarme en el gigante. O la giganta, creo que es una. Una giganta. No. 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 No lo debía. Casi. Casi, casi, casi. Vale, sí que puedo. Ah, vale. Las flechas de miel parece que le afectan más a los de cristal, eso me ayuda muchísimo. Gracias por ver el video. Esto no es el final. Más de ellos estarán aquí en algún momento. Más de ellos vienen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Incoming! 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 ¿Qué le gustó tú? ¡Incoming! 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 No sé si esta vez voy a llegar a la última oleada. ¡Suscríbete! Ya verá, estos me matan antes de terminar. There's another one. ¡Suscríbete al canal! 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 abarre la zona ralentizando al enemigo más cercano en su campo de visión y esto sería hojas de cuchilla las flechas de madera infligen un daño descomunal esto si me interesa y además es de la cabra que es el que estoy usando pero necesito ah más ramas nada más pues solo ramas pues tiene que haber ramas por aquí bueno aquí no hay mira que hay ramas por todas partes pues aquí no tendré que saltar al mapa y volver de nuevo no 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 Vale, ¿qué más puedo...? Lo del ojo de la escoba, que puedo comprarlo, pero me hace falta más ramas otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! Genial. ¡Suscríbete al canal! Vale, quedaría los zapatos de cristal, que tampoco me importa mucho. A no ser que este, que está aquí arriba, sí sea interesante. Y ya está, no hay más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que es por aquí. Así que voy a intentarlo. Mejor ir por este camino y luego por aquí, vale. Ah, me ralentiza. No me ralentice. Ah, me ralentice. Ah, me ralentice. Me ralentice. No me ralentice. No me ralentice. No me ralentice. No me ralentice. Vale, esto no era lo del cambio de guardia Pero a mí que sí No, 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 no No, no Me dio, al final me dio Tiene que ser por ahí Es el último camino Ah, esto es diferente, soy yo Está imitando un gnoll Ah, eres tú Abril Contraseña Prueba algo que le guste a los gnolls Pasta de cebolla y miel Pastel de cebolla y miel Muy gracioso Has limpiado la letrina aquí al este, como te dije Descubre la contraseña de la puerta de la isla Nol Ha dicho a la letrina del este La letrina del este, hay que ir hasta aquí Esa letrina ya la habíamos visto Vale, hay que atravesar el El campo este Donde está el puente Y ahí estaba la letrina Un diente Ah, pero para llegar al campo voy a que ir por el puente, me parece No, 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 no No hay otra manera, hay que ir por el puente No veía que era tan profundo Creía que era uno de esos charcos que hay de vez en cuando Pero no, es un río Vale, hay que atravesarlo, ¿cómo? Vale, y ahora desde aquí No sé si esta será la única manera O habrá otro camino, no lo sé Pero creo que es la más rápida Vale, al menos las piedras no están No sé, no, no, no Lo sé No sé No sé No sé A ver, este es el campo Y había una puerta Donde Ahí Vale Y esa es la letrina Recortaré la contraseña, lo haré Está dentro, ¿qué hacemos? Pues no sé, deja que me ocupe yo ¿Quién? Contraseña Contraseña La meta superior Lo has apuntado, sí Estaba durmiendo Lo ha dicho en sueño Saldrá, saldrá Ah, mira, está la caca aquí Qué bueno Vale, ahora sí Claro, se puede llegar aquí A través de este camino Pero hay que atravesar la aldea La aldea Nol No, 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 no No, 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 no Y para qué necesito la contraseña Si puedo entrar por aquí Hay algo que no cuadra No, no, no No, 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 no 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 Ah, me mató la piedra